Hey que tal, ya todos conocemos a nuestra querida protagonista de Resident Evil Dawn, todos nos hemos encariñado con su historia y disfrutamos sus aventuras, así que en este video de hoy veremos a detalle su historia y les contaré algunos datos que tal vez no sabían, así que dejen su like para más contenido semanalmente, les dejo en la descripción mis redes sociales y mi perfil de fotografía virtual en Instagram, chequenlo por si les gusta el contenido. Dicho esto, comencemos. Tenemos que iniciar por saber la infancia de Aloy, desde su nacimiento hasta la actualidad, si bien al principio del juego sabemos que Aloy está bajo el cuidado de Ross, ya que no tiene madre y además es considerada una marginada, conforme transcurre la historia se nos revela la gran verdad, Aloy fue creada por Gaia Prime, a partir de los genes de ADN de Elizabeth Zobel. Tú eres mi solución. Ordené que esta instalación cuna use el material en crio almacenamiento para gestar una réplica de Elizabeth Zobel, mi creadora. Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de afuera de las instalaciones, Los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física, y tu impronta genética te permitirá entrar en estas instalaciones, para obtener uno de los dispositivos foco almacenados, y ver este mensaje. Del mismo modo tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones, y con el tiempo, dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia. Y si no recuerdas bien esta historia, o quienes son estos personajes, no te preocupes, te dejo aquí los videos donde puedes ver más a fondo sobre ellos. Continuando con esto, Aloy nace en las instalaciones de Eritia 9, un 4 de abril de 2021, e instantáneamente se abre la instalación y es puesta afuera, por lo que fue encontrada por las matriercas de los Norwa, quienes con algunas dudas la ponen bajo el cuidado de Ross. Hasta aquí todo iría normal, pero como sabemos, es hija o clon de Elizabeth Sobeck, por lo que Aloy es curiosa y ve más allá de lo que los Norwa pueden ver. Es así como Aloy descubre de su foco y comienza a manejar y aprender la tecnología de los antiguos. Hay muchas cosas importantes sobre Aloy que nos dan pistas sobre qué es lo que podríamos ver en Forbidden West, ya que la misión principal de Aloy es reparar el sistema de terraformación, o sea, reparar a Gaia Prime. Otra cosa importante es que Aloy tiene un buen corazón, es decir, ella tiene el sentimiento de ayudar a las personas y al mundo. En los vistazos de Forbidden West, vemos cómo ha compartido ciertos conocimientos con Eren, como el uso del foco, por lo que Aloy poco a poco está siguiendo los caminos de su madre, buscando la inteligencia y poniéndole al servicio de algo bueno. Desde mi opinión, me agrada bastante el personaje de Aloy. Hasta el momento tiene una historia bastante lograda, que aún tiene que expandirse en Horizon Forbidden West. Y si quieres saber más sobre lo que hizo Aloy en la historia de Horizon Zero Dawn, te dejo aquí los demás videos donde puedes saber más a fondo sobre estos eventos. Y esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado y hasta la próxima. Era un kit de electrónica para niños, pero conecté los cables a la batería de un auto y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba se incendió. Y también lo hizo un gran pino, que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años. Duda, ¿qué edad tenías? Seis. Menos mal que mi madre estaba en casa. Duda, llamó a los bomberos y después me enseñó en el jardín las crías de pájaros muertas. Pues resulta que el pino tenía nidos. Duda, ¿qué sentiste? No lo sé. Yo recuerdo gritar que no me importaba. Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló. Duda, ¿y qué dijo? Dijo que tenía que importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida, no de la muerte. Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo, Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera... curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para... curar el mundo. Solo un poquito. No. 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 En fin. Eso es todo por ahora, Gaya. Es hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana.